¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no pasa nada Lo poquito que me queda de vos lo quiero aprovechar en este video especial de Nochevieja Este especial Adiós 2014 Este especial fin de año 2014 Simplemente les quería dar las gracias a todas esas personas Que han dado me gusta a la página de Facebook de Esencia Oriental Que han mandado mensajes privados por la página Que han compartido mis videos, que han compartido las publicaciones Que han visto Esencia Oriental Que han visto mis videos, que se han suscrito al canal Que ya somos 182 Sí que es verdad que no vamos a llegar a los 200 antes de que comience el nuevo año Lógico Pero bueno, no pasa nada Ya vamos a intentarlo ya a comienzos de 2015 Llegar a los 200 Esa es mi próxima meta No vamos a estar todos los martes y todos los sábados Como hemos estado en todo este tiempo Ya les avisaré por las redes sociales cuando vuelvo No se preocupen, no voy a estar mucho tiempo Sin Esencia Oriental No, no, no Eso, simplemente les quería dar las gracias por haber estado ahí durante este año Por haberme aguantado mis paliques Por haber aguantado pues miles de cosas Quizás por no subir los videos tan a menudo y todas esas cosas De verdad, muchas gracias por aguantarme Muchas gracias por darle me gusta a los videos Por comentarlos, por sugerirme cosas De verdad, muchas gracias Porque sin ustedes Esencia Oriental no estaría aquí dando fin a otro año Así que mil, 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 mil gracias El video de hoy simplemente era eso Darles las gracias Y a continuación les voy a dejar pues con unos bloopers Unas tomas falsas Porque a la hora de grabar Aunque esto parezca un video muy muy corto y todas esas cosas Y piensen que es muy fácil Que me pongo delante de la cámara y me pongan a hablar sola Si, me pongan a hablar sola Pero me equivoco mucho, muchísimo Y lo que he hecho pues es una recopilación de tomas falsas De equivocaciones que he tenido Comenzó Esencia Oriental hasta este año 2014 Espero que se diviertan muchísimo Que no se olviden de sonreír Siempre sonrían, no olviden nunca la sonrisa Y aunque para mi 2014 no sea un año fantástico Como yo pensé que iba a ser No pasa nada, tengo muchas metas Tengo muchas ganas de que comience el 2015 Así que adiós 2014 Les mando un beso muy muy grande El último, el último, el último El es 2014 Hola Estoy bastante... No, bastante chumano En el video entero... Video entero... ¿Qué? ¿Vosotros? 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 Los colores ¿Vos? lo que voy a hacer, vamos, hasta aquí, tendremos muchas secciones, no, uuuh, uuuh, tenemos muchas, para todas esas personas, bueno, para todas esas personas que, blablabla, determinada actuación, determinado espectáculo, o determinada, venga, pues nada, otra vez, aparte de hablar en esencia dental sobre la historia de, esencia dental, eh, claro, esa me fue la pelota, a ver, mmm, 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 aparte de conocer la historia de la, de la, de la, de la, no llegamos estamos aquí estresadas porque no llegamos ¿quieres que te grabe? quiero miedo de estar en mi casa en el cine vale habrá más de los diferentes países y nos vamos hacia adentro para ver como es que se para ver que se acuesta adentro agradezco un montón no está viendo hola chicas y chicos yo soy Kaira Mayrima y nos convertimos en esencia oriental bien hacía tiempo que no tenía bloopers fiesta ya hola chicas y chicos yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en esencia oriental costó a la hora de ver ahora la vamos para allá porque se la aunque de la gente entonces yo creo que que el velo es un tipo vamos a ver y estas son las cosas del directo que más me encantan o sea y nos vemos muy pronto y nos vemos muy pronto en esencia oriental chao este es el elemento que vamos a hablar hoy que es el velo y que se cae solo se cae solo y y he perdido la tresora por completo que me ha costado un ratito colocarlo no se fijen en esto oh por dios que hago ya y por donde iba a ir ah si o también le puedes dar aquí oh brother por ejemplo o del canal que te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir esto es la leche ya está y feliz 2015